Detienen al jefe de seguridad del Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Se trata de Enrique Alejandro Pizano Jiménez. Fue ubicado en el estado de Jalisco. Es el secretario particular y persona de mucha confianza del capo Nemesio Seguera. Bienvenidos amantes del crimen organizado. Antes de empezar, me gustaría invitarte a que des like, comentes y compartas con tus amigos para así llegar a más personas. También te recuerdo suscribirte activando el botón de la campanita dos veces. ¡Comenzamos! La información fue revelada por funcionarios del gobierno federal. Indicaron que se trata de Enrique Alejandro Pizano Jiménez, o también llamado Anastasia Osacristán, a quien ubicaron en el estado mexicano de Jalisco. Un sobrino del Mencho también fue uno de los detenidos en Michoacán. 30 personas presuntamente escoltas de él fueron detenidas ante los bloqueos y ataques registrados el martes y miércoles en ese estado. Si bien el 2024 ha empezado con sed de sangre en México, podemos ver que apenas es una pequeña demostración de fuerza por parte del gobierno de Anlo. El personal consultado por el periódico Milenio señaló que Pizano es el secretario particular y persona de suma confianza del Mencho, quien es uno de los delincuentes más buscados tanto por las autoridades mexicanas como por las estadounidenses. Según fuentes consultadas, Pizano se integró a las filas del cartel de Jalisco desde hace 7 años. Se le culpa de ordenar el homicidio del alcalde del Partido Acción Nacional, Juan Manuel Gómez Torres, al frente de la comunidad de Ayutla. Durante un ataque, tanto él como su escolta personal perdieron la vida en agosto de 2014. La Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República ejerció acción penal en contra de Pizano y de cinco presuntos delincuentes más del cartel Jalisco Nueva Generación. Pizano y cuatro hombres fueron ingresados al penal federal Gómez Palacio, en Durango. Junto a ellos fue detenida una mujer, de quien se desconoce su identidad, pero se sabe que fue recluida en el área femenina de la cárcel conocida como El Rincón, en Tepic, Nayarit. La detención se llevó a cabo luego de que integrantes de la Policía Federal localizaron un convoy de cuatro vehículos que viajaban a una alta velocidad sobre la carretera de Acatlán de Juárez, Ciudad Guzmán. Se dirigían hacia Guadalajara, capital de Jalisco. Cuando los agentes los persiguieron, notaron que traían armas de fuego. Después de un rato de persecución, el grupo fue detenido. Se le confiscaron además de las pistolas, 600 cartuchos, dos chalecos tácticos, tres automóviles, polvo blanco con las características de un alcaloide y pastillas, al parecer psicotrópicas, publicó Milenio. El cartel de Jalisco Nueva Generación es una banda que se dedica al tráfico de drogas en Jalisco, Veracruz, Nayarit, Michoacán y Colima hacia Estados Unidos. Su líder es Nemesio Ceguera Cervantes Ramos, alias El Mencho, actualmente prófugo de la justicia. Además del narcotráfico, son homicidas, secuestradores y realizan extorsiones. El procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro, destacó que entre los 18 detenidos de las dos jornadas de violencia que se vivieron en la entidad, se encuentra un sobrino de Nemesio Ceguera Cervantes, El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Ante medios de comunicación, Godoy Castro reiteró que los bloqueos, incendios de vehículos y ataques a establecimientos fue la respuesta del grupo criminal, Los Viagras, a las acciones operativas que ha implementado el grupo de coordinación Michoacán para ubicar y detener objetivos criminales, en especial al sobrino de Oseguera. Señaló que este operativo implementado en coordinación de fuerzas estatales y federales inició en la comunidad de Vicente Guerrero del municipio de Buenavista. Godoy Castro afirmó que la implementación de este despliegue conjunto provocó reacciones del grupo delincuencial que opera en esa área, conocido como Los Viagras. Indicó también que hasta esa noche y como resultado de estas acciones, las fuerzas federales y estatales detuvieron 18 personas, la mayoría por su presunta relación con estos actos ilícitos. Entre los detenidos, explicó, se encuentra Jordyn Axel B., de 18 años de edad, alias El Jordi o El Jordín, de quien tienen acreditada su participación dentro de la célula delincuencial conocida como Los Viagras. También conocido como El H., está relacionado de igual manera en el delito de homicidio en agravio de dos personas cometido cuando era menor de edad en el municipio de Mújica. Cabe destacar que existen indicios recabados a partir de la declaración ministerial del detenido, que identifican a Jordyn Axel como sobrino de Nemesio Seguera, alias El Mencho, señalado como líder de un grupo delincuencial que opera en el estado de Jalisco, resaltó. Agregó, este sujeto ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes por delitos de narcomenudeo y posesión de arma de fuego, debiendo responder además por los homicidios donde supuestamente participó y en otros hechos ilícitos que son materia de investigación. ¿Quién es El H., o El Jordín? Informes de inteligencia a los que tuvo acceso El Universal indican que Jordyn Axel, de 18 años de edad, es originario de Pinsandaro, Buenavista, donde también radica. La base de datos de los servicios de inteligencia señalan que El H. nació el 1 de noviembre de 1999. Es hijo de Adrián Mendoza Oseguera y Nora Elia Villapatricio. Desconoce dónde vive su padre, ya que hace 12 años se separó de su madre. Solo sabe que trabaja en el cartel Jalisco Nueva Generación y es sobrino de Nemesio Seguera Cervantes, alias El Mencho. Estudió hasta quinto grado de primaria. A los 8 años conoció a Nicolás Sierra Santa, quien desde entonces admira y pensó, de grande quiero ser como él. Toda vez que le daba dinero cuando lo veía armado, luego le pidió trabajo. Sin embargo, por la edad que tenía se lo negaron. En 2014, el imputado tenía 14 años de edad y su amigo conocido como El Coyul, quien se desempeñaba como pistolero y sicario, le presentó a Nicolás Sierra Santana, El Gordo Viagra, quien lo contrató también como pistolero y sicario para vigilar la plaza de Pinsandaro, entregándole un arma de fuego calibre 38 Super y le pagaban la cantidad de 3.000 pesos semanales, los cuales se los entregaba a una persona apodada El Flaco. Luego de un año, acudió a Vicente Guerrero, donde se entrenó con una persona que le dijo que tenía el cargo de Teniente Coronel, quien les dio técnicas de uso y manejo de armas, como emboscar y prácticas de tiro. En esa ocasión aprendió a manejar armas y granadas. Estas últimas no le gustan derivado que una le explotó y le lesionó la cara. Cuando concluyó el curso, lo nombraron encargado de Plaza de Antunés, Paracuaro, subiéndole el sueldo a 5.000 pesos semanales por su desempeño. Pero hace cuatro meses lo nombraron encargado de célula y le asignaron tres personas a su cargo. El 6 de enero de 2015 participó en la manifestación de Apaxingán, donde solicitaban la salida de la Policía Federal y del Ejército por el presunto descontento social de su actuar. Señala que sobre la muerte de el árabe ocurrió porque comenzaron a secuestrar y extorsionar, por lo que su jefe Nicolás Sierra Santana, el gordo Viagra, ordenó que asesinen al árabe y a dos de sus escoltas. Bien, eso ha sido todo. Si te ha gustado, recuerda darnos un like, comentar y compartir para llegar a más personas. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Adiós. ¡Gracias!